Cartas que están muy infravaloradas en eFootball Mobile parte número 2 Y bueno mis queridos amigos, si ustedes tienen alguna de estas cartas Confírmenme en los comentarios si es verdad lo que les voy a decir Si es verdad que estas cartas están muy infravaloradas Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, empezamos con esta carta de Jamal Musiala Bueno, esta carta Player of the Week Creo que todos los que tienen esta carta saben de qué les estoy hablando Saben del potencial que tiene esta maldita carta Es una locura Si tienen esta carta no tienen nada que enviarle a la carta Big Time de Musiala que salió hace poco Yo como ya tenía esta la verdad no quise tirarle a esa carta Big Time de Musiala Simplemente por el hecho de que ya tenía esta Porque es que es jugador de huecos Tiene super refuerzo y las estadísticas están completamente rotas Obviamente el Big Time es mucho mejor Pero esta carta no se le queda nada atrás Y te va a funcionar muy bien igualmente Así sea que no sea el Big Time esta carta rompe amigos Seguimos con esta carta de Varela Player of the Week Que salió también hace muchísimo tiempo Salió en el 2022 creo Creo que la volvieron a reciclar hace poco también Pero bueno, qué decir de esta carta Es una de las mejores Es una carta que te puede jugar de media punta De medio centro y de medio centro defensivo Es una carta brutal Tiene estadísticas muy buenas Te defiende, te ataca y también te puede resolver Decisiones de gol Así que bueno, es una carta muy infravalorada Muy buena Confirmen si es verdad lo que les estoy diciendo Seguimos con esta carta de Lionel Messi Del Mundial del 2022 Esta fue la que regalaron Y bueno, esta carta es muy muy buena estadísticamente Bueno, hay mucha gente que dice que tiene handicap Pero yo no lo creo Esta carta, bueno Es una de las mejores cartas regaladas de Messi Si la tienes y estás insatisfecho con otra carta de Messi Que tengas, te recomiendo que le des la oportunidad a esto Porque la verdad está muy infravalorada Último, seguimos con esta carta de Demichelis Bueno, ya dimos cartas de delanteros De mediocampistas Y ahora toca dar una de un defensa Y esta carta de Demichelis es top, amigos Aunque no tiene una maxi Una... Ah, se me lengua la traba Aunque no tiene una media tan alta Como las cartas anteriores Solamente llega a 95 Que no te deje engañar su media Ya que es una carta que te cumple muy bien defensivamente Tiene buenas stats Y es una carta que en el gameplay Se siente De primer nivel De primera clase Esta carta es muy buena Yo duré mucho tiempo utilizándola Y creo que le voy a estar dando la oportunidad muy pronto Así que bueno Espero que comentes Que carta para ti es infravalorada Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!